¿Estás comunicando? ¿Así se llama el libro? Esta chica no sabe que ahora se llevan los títulos como los bañadores de hombres, largos, los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, qué bonito título, por cierto, la reina en el palacio de las corrientes de aire. Esa es mi prima Merche, cuando abre todas las puertas de casa para no comprar el aire acondicionado y que aún crea a su marido cuando la llama reina. Porque digo yo, si está comunicando, ¿cómo te va a decir que está comunicando? Si está comunicando no coge el teléfono, como mucho dice pi, 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 eso en España, porque según los ingleses ahí el teléfono hace cu, 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 que según me han dicho no solo tienen otra moneda, también tienen otro idioma y otra manera de ir por las calles y otra reina y no se parecen a nosotros en nada. Y si a lo que se refiere la autora con lo de que si estás comunicando es porque no se fía que nos comuniquemos bien, pues tiene razón, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Sintonizamos? ¡Fatal! La culpa de todo la tiene la tecnología. El otro día iba en el AVE, no sé si para Barcelona o para Sevilla, porque como va tan rápido, llegas allí, haces compras y te vuelves, al final no sabes ni dónde has estado, porque como el corte inglés lo hay en todas partes, que digo yo que podían poner la giralda en la estación de Santa Justa y a Colón en Sanz, y así al menos te haces una idea de dónde has ido para contárselo a las amigas, nada más. El caso es que iban en el AVE dos hombres, dos ejecutivos de esos, como los calcetines, sentados juntos, todo el tiempo hablando. Pues os podéis creer que cuando llegamos al destino ninguno de ellos sabía el nombre del otro, ni dónde trabajaba, ni nada de su vida. Es que cada uno iba hablando, sí, por el móvil, con otra persona, que ni se dijeron los buenos días. Se podía haber estrellado el tren, quedarte en una isla desierta, como les pasó a los desperdidos, y ni se conocía ni nada después de llevar varias horas ahí, pompis con pompis. La culpa de todo la tiene la tecnología. Antes, cuando oíes a un señor por la calle hablando solo, ya sabías que estaba loco y te apartabas. Ahora a lo mejor lo está y ni te enteras, porque como va hablando con el pinganillo ese, menudo peligro, que ya lo dijo Daniel Goldman, el de la inteligencia emocional esa, que si de cada cuatro personas una es psicópata y tú estás con tres que parecen normales, el psicópata eres tú y sin saberlo. Y luego está el esquí PS, que puedes hablar con el pueblo, aunque tu pueblo esté al otro lado del mundo, gratis. Bueno, muy gratis no es, porque claro, si vas a sintonizar con el otro lado del mundo, te tendrás que comprar un vestido nuevo, ir a la peluquería, limpieza de cutis, maquillaje, uñas... No vas a dejar que tu... te encuentren con unas greñas como si fuera la Sara Montiel paseando al perro recién levantada por la mañana. Ni hablar. Así que me dice mi hijo, bueno mamá, seguimos hablando mañana. Y yo respondo, al mes que viene mejor, que todavía no me toca el tinte. Claro, si no, es una ruina. La culpa de todo la tiene la tecnología. Antes, en la época de Gila, todo era más fácil. ¿Querías llamar a alguien por teléfono? Primero hablabas con la telefonista. Señorita, póngame con el 4477. Entonces, como éramos tan pocos en España, los teléfonos solo tenían cuatro cifras. Y si ocurría como con el título de este libro, que estaban comunicando, al menos hablabas un rato con la señorita. Mira, pues anda que no tengo yo amigas telefonistas que se han casado con lo que pillaron al teléfono. Si una voz les gustaba, le decían al hombre, perdone, está comunicando, ¿tomamos un café esta tarde? Que las cosas estaban muy mal, pan contra marido. Para ellas, era un chollo. Eso sí, las voces podían ser muy bonitas, aunque luego se llevaban cada sorpresa. Como ahora con el messenger, que crees que estás hablando con un chico de 27 y es un hombre tón de 72 años. Qué chasco, que a mí no me ha pasado, que ha sido a una amiga mía. En fin, que yo no sé qué va a explicar la chica, parece magia en la foto, en el libro este con el título tan corto. Yo le hubiera llamado La comunicación de los hombres que no amaban a las cerillas y los bidones de gasolina en las corrientes de aire. Seguro que así hubiera tenido más éxito. Aunque, como la culpa de todo la tiene la tecnología... ¡Gracias!